El video del año ya llegó. Vickimon, la película. Antes que en el cine, en versión completa de 83 minutos. Nuevos conceptos de animación que te adelantan en la historia y te llevan a un mundo distinto al que conoces. Vickimon, la película. En video, antes que en el cine. Pedilo en tu kiosco.